Muy bien chicos, vamos a practicar con este ejercicio del día de hoy, que dice en el siguiente ejercicio, del gráfico calcula x, si o es centro, y t es punto de tangencia. Muy bien, entonces aquí tenemos una circunferencia, tenemos aquí, a ver, esta es una recta tangente, por lo tanto, hay un punto de tangencia, que en este caso es T. ¿Qué más puedo decir? Este ángulo que está formado por dos cuerdas, ¿cómo se llama? El ángulo que está formado por dos cuerdas, ¿tiene un nombre? ¿A quién se recuerda? ¿Cómo se llama? Ángulo formado por dos cuerdas, se llama el ángulo inscrito, ¿no chicos? Ángulo inscrito. Ya, muy bien, ya, gracias por participar Christopher, Pedro, Moisés, gracias, pero hay que tratar de reposar un poquito más. Ahí, ese ángulo se le llama ángulo inscrito, aquel ángulo formado por dos cuerdas, ángulo inscrito, listo. Ahora, este ángulo forma un arco, el arco, ahí está, mira, estoy dibujando el arco, ahí está chicos, acabo de dibujar el arco, A, T, ahí está. Ese es el arco. Ahora, el arco siempre es el doble de ese ángulo inscrito, ¿te recuerdas de eso? El arco es el doble del ángulo inscrito. Si el ángulo inscrito mide 10, entonces esto será 2 por 10. ¿Cuánto es 2 por 10? 20, ¿cierto? Muy bien. Eso es 20, ¿cierto? Ahora vamos a hacer otro trazo por aquí. Y veamos. Esto es una recta tangente. Y esto es una cuerda, ¿cierto? Y te enseñé a identificar cuándo es una cuerda y cuándo es una recta tangente. Este ángulo formado por una cuerda y una recta tangente, ¿cómo se llama? Este ángulo que dice X, se le dice ángulo semi-inscrito. También lo estudiamos. Eso se dice ángulo semi-inscrito. Y este ángulo semi-inscrito siempre es la mitad de todo el arco que le forma. Y coincide con el mismo arco del ángulo inscrito, ¿cierto? Ese ángulo semi-inscrito es la mitad de ese arco. Y coincide con el mismo arco que acabamos de dibujar. Por lo tanto, X debe ser la mitad de 20. O sea, 20 entre... 20 entre 2. Ahí está. ¿Y cuánto es 20 entre 2, chicos? Muy bien. Ahora vamos a ver la participación de los chicos para subir puntos el día de hoy. Y Sandría, X es igual a la mitad entre 2. Muy bien, ¿ah? Excelente. Ahora vamos a ver por aquí. Muy bien, Christopher. Muy bien, Gabriela Ramos. Muy bien, las alumnas de Santa María. Vamos a ver por aquí. Christopher de la Cruz. Luego también Christopher Tucto Miranda. Sebastián. Pedro Moisés. Velarde. Excelente. Amir Anderson Barrios. Muy bien. Excelente, chicos. Estos chicos están participando muy bien. Vale, chicos. ¿Preguntas hasta ahí? Preguntas. Preguntas. Muy bien. Ahora sí, entonces pasamos al siguiente ejercicio. A ver, vamos a ver qué nos espera el siguiente ejercicio. ¿Quién es el ejercicio? A ver. Ahí está. ¿Qué dice ahí, chicos? Del gráfico, calcula X, si A, B, C y D son puntos de tangencia. Punto de tangencia A, punto de tangencia A, punto de tangencia B, punto de tangencia C y punto de tangencia D. Lo que me dice el dato, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, a ver, solo eso. Este dato es muy importante, ya que son puntos de tangencia, quiere decir, este segmento es tangente. Este segmento es tangente. Asimismo, este segmento es tangente. Este segmento es tangente. Ya. Había una, un teorema, el teorema de las tangentes. ¿Se recuerdan del teorema de las tangentes? Entonces, por acá voy a escribir, el teorema de las tangentes. En este teorema de las tangentes, lo que se realizaba era... En el teorema de las tangentes se realizaba... Yo me recuerdo, yo sé que tú también te recuerdas porque has estudiado. El ángulo exterior con el arco suman... ¿Cuánto suman? A ver, ¿quién me dice? El ángulo exterior con el arco suman... Eso se cumple solo para una circunferencia que está tangente. Es tangente a dos segundos. 25 más el otro arco. Ángulo exterior más el arco. ¿Cuánto suman, chicos? A ver por aquí, ¿cuánto suman? Muy bien, Camayo Laureano, excelente. A ver por ahí, ahora si están participando, me dicen un montón de números. Pero ahí un alumno lo dijo de manera correcta. Bien, chicos, muy bien, Camayo Laureano. La respuesta sería 180. Recuerden, chicos, estudien un poco más. Repasen la teoría. 25 más... Como el arco no tiene un nombre, vamos a ponerle un nombre. Vamos a llamarle M. No se ve tan bien, ¿no es cierto? El color azulito, a ver para que se pueda ver. Ya está. 25 más M. Entonces, ahora sigue color rojito. 25 más M. Tiene que ser igual. Como su compañero, Gonzalo Camayo Laureano dijo. 25 más M es igual a 180. ¿Cierto? Ahí está. Gracias al teorema de las tangentes, vamos a descubrir cuánto será M, chicos. A ver, a ver, a ver. Ese 25 que está sumando, va a pasar a restar. ¿Cuánto saldrá ahí la resta, chicos? Sale 155. Muy bien. A ver, a ver. Excelente. Christopher Tutto Miranda. Angelico Norama. Gabriela Soto. Christopher De La Cruz. Muy bien, chicos. Excelente esto, chicos. Ahí sale 155. Ahora, vamos a aplicar el mismo teorema. Pero ahora... Ahora, primero se aplica para esta sección. El mismo teorema aplicamos para esta parte, chicos. ¿Es lo mismo? Sí. Sí, pero ¿por qué, Minis? Porque acá también hay otra tangente. Acá también hay otra tangente. Entonces, sí, puedes aplicar el teorema de las tangentes ahí también. A ver, ¿cómo sería? El ángulo exterior más el arco suma, ¿cuánto? 180. Estamos recordando lo que hemos estudiado. Pero como no sé cuánto del arco, vamos a ponerle una letrita. A ver, ¿qué letra lo ponemos? A. A. De color azulito. Ahí está. Ahí está. Entonces, aquí sí vamos a escribir de color rojito para que se mantenga el orden. A más 45. A más 45 es igual a 100. ¿Cierto? Vamos haciendo el uso del mismo teorema. ¿Cuánto saldrá ahí, chicos? Por lo tanto, A es igual. El 45 que está sumando pasa a restar. Por lo tanto, ahí sale 135. Muy bien. Vamos a ver quiénes lo hicieron. Muy bien, Sebastián Reynoso. Gabriela Ramos. Angelico Norama. Muy bien, Christopher. Tucto, bien. Christopher de la Cruz. Ahí está. Bien, chicos. Ahí saldría. 135. Bien, entonces, mira. Lo que aquí acabas de descubrir es el valor de este arco. Y el valor de este arco. Ya sabes cuánto es el valor de cada arco. Ahora, vamos a realizar lo siguiente. Esto de aquí, chicos, te están pidiendo de color verdecito. Mira. Te piden X. Sí, mis, me piden el valor de X. X es un ángulo interno. Es un ángulo interior. Porque está dentro de la circunferencia. Y ese es un ángulo central. Me dice por ahí un alumno. No. No puede ser un ángulo central. Porque el ejercicio no te ha dicho que P es el centro. Si el ejercicio te dice que P es el punto central, ahí sí puedes decir que X es el ángulo central. Mientras el ejercicio no te informa que esto es centro, no puedes decir eso. Simplemente es un ángulo interior. Nada más. ¿Y cómo hacemos para hallar el ángulo interior? Ah, algunos ya me están dando su respuesta. ¿Cómo hacemos para hallar el ángulo interior? Había un teorema para hallar el ángulo interior. Teorema de ángulo interior. Había un teorema de ángulo interior que me indicaba. Ángulo interior es igual a los arcos que se forman entre dos. ¿Te acuerdas de eso? Arco más arco entre dos. Eso es teoría. Entonces, X debe ser igual a M más A entre dos. ¿Pero ya sabes cuánto vale M? ¿Ya sabes cuánto vale A? Claro, queridos estudiantes. Ya sé cuánto vale M y ya sé cuánto vale A. M vale 155. Te salió, ¿no es cierto? ¿A cuánto te salió A? 135. Y eso vamos a dividirlo entre dos. ¿Ah? Primero sumamos y luego dividimos entre dos. ¿Cuánto sale ahí, chicos? A ver. ¿Cómo sale? A ver. 100. 155. 290, ¿no es cierto? 190. Entre dos. A ver, ¿quiénes lo han dicho por acá? ¿Quiénes son? Están participando. Muy bien. Angelí Conorama. Muy bien. Santa María. No, no hay Santa María. Gabriela Ramos. Christopher. Muy bien, te faltó ahí. Sebastián me dijo 30. 30. ¿Cuál, Sebastián? Creo que ahí había un pequeño error, ¿no es cierto? Ya. Muy bien. Ángelo Mijares. Excelente. Angelí Conorama. Bueno, chicos, tengo más respuestas, pero el resto de compañeros se han equivocado. Me han mandado otras respuestas. Los alumnos que han sido mencionados son los que han contestado de manera correcta. Correcto. De acuerdo, Sebastián, no te preocupes. Se te cruzaron los números. Ya. Sí, se me cruzaron los números. Ya, chicos. Cuidado, nada más. No se preocupen. A ver. Ahí está. ¿Preguntas hasta ahí, alumnitos? Sí. Sí. Muy bien, entonces. Está ya quedando claro. No encuentro más preguntas. Y pasamos al siguiente ejercicio. A ver, miren este ejercicio. Te dicen. Calcula X, A, B, C y B. Se parece al ejercicio anterior. Se parece, ¿no, chicos? Ya, pero ahora tú mismo eres, ¿ah? Pregunta fija para tu examen, por favor. Atento, atenta aquí. ¿Qué dice? A, punto de tangencia B, punto de tangencia C y D. Es lo que te dice acá, ¿no? A, B, C, D. Son puntos de tangencia. Excelente. ¿Qué quiere decir puntos de tangencia? Que coinciden en un punto con la circunferencia. Que coincide esa recta con esa circunferencia en ese punto. Bien, gracias a ese dato, yo puedo saber que esto es un segmento tangente. 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 Ahora, te voy a realizar la misma pregunta que en el ejercicio anterior. Había un teorema de tangentes que te dice que el arco más el ángulo exterior, ¿cuánto suman? ¿Cuánto suma el arco más el ángulo exterior? Muy bien, Gonzalo. Muy bien, Gabriela. Entonces, podemos darnos cuenta, gracias al teorema de las tangentes. Me encanta la participación, la atención de cada uno de ustedes. Para mí es una motivación, chicos, saber que están participando, que están preguntando. Hasta con sus errores, chicos, no importa. Pero están ahí. Eso quiero ver, ¿ya? Teorema de las tangentes. Pero vamos a ver por aquí. El ángulo más el arco. Como no tengo el nombre, vamos a colocarle una letra. ¿Qué letra le colocamos? A ver, M, ¿ya? Colocarle M. Color azulito. Ahí está. Entonces, 20 más M debe ser igual a 180, ¿no? Gracias al teorema de las tangentes, vamos a hierar el valor de M. Y ahí el 20 que está sumando pasa a restar. Y ahí te queda 180 menos 120, 60. Muy bien, directo ya. Lo mismo vamos a aplicar para esta sección, chicos. Por aquí, por aquí, miren. Aquí hay un arco, tangente. Y aquí hay un ángulo. Como son tangentes, aplicamos la historia en la tangente. Que dice 40 más. Pero como no tengo una letra. Vamos a colocarle una letra por aquí, chicos. A ver, a ver. ¿Qué letra le colocamos? Ah. ¿Dónde vamos a decir? Por aquí. A ver, a ver, a ver. Muy bien, Christopher Tucto. Así es. Así es. 40 más exacto. Así tal como vos lo has realizado. Así es. Me encanta ese alumnito. Muy bien, el alumno de Santa María. Entonces, ahí el 40 que está sumando pasa a restar. Y ahí sacas. Ah, vale. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de hallar? Chicos, ¿qué es lo que acabamos de hallar? ¿Cómo se llama ese segmento? Los arcos. El valor de A. A es un arco. El valor de M. M es un arco. ¿Cierto, chicos? Sí, mis de acuerdo. Ahora sí aplicamos el teorema del ángulo medio. Por acá, a ver. El teorema del ángulo medio. Ángulo interior se llama, ¿no? Interior. 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 Lo dije mal. Es ángulo interior. ¿Ya, chicos? Ahí está. Quiero hacerte una pregunta, por favor. Esto de aquí, ¿es un ángulo central o es un ángulo interior? Ya, por aquí me dicen, mis, es un ángulo interior. Muy bien, Christopher. Muy bien. Christopher Tucto Miranda y Christopher de la Cruz. Bien. Los que se llaman Cresores, ¿ah? Excelentes el día de hoy. Paloma de Santa María. Muy bien. Ya. Es interior. Muy bien, chicos. Es un ángulo interior. Pero, ¿por qué no es un ángulo central? ¿Por qué no? ¿Por qué no es un ángulo central? Ajá. Ya. Más o menos. Christopher está cerca. ¿Por qué P está en el centro? No. Más bien, es al revés. Ahí se está confundiendo. Ahora sí. Angelina dice, porque no señala. Claro. Porque el ejercicio no te confirma que es un ángulo central. Porque, como dice Christopher Tucto, no tiene el punto central. Ahí, para que pueda tener el punto central, el ejercicio tiene que decir P, punto central. Siempre. Si el ejercicio no te dice, no puedes decir, mis ángulos centrales. No. ¿Ah? Tengo mucho cuidado ahí. El ejercicio te lo tiene que decir. Muy bien. Gracias por tu participación. Tucto, de la Cruz, conorama y una alumna de Santa María. Entonces, ya sabemos que es un ángulo interior. Y que no puedes decir, mis, pero hay que suponer. No. No. Eso no puedes suponer. ¿Ya? En las matemáticas, todo tiene que ser con datos. Con pruebas. ¿Ya? Las matemáticas son exactas. No se puede suponer. A ver. Entonces, gracias a ese teorema, seguimos a ver por aquí. Igual a M más A entre 2. ¿Cierto? Estamos aplicando el mismo teorema. ¿Cuánto sale, chicos, por ahí? M es 160. A es 140. ¿Cuánto sale ahí la suma entre 2, chicos? 100, 200, 300, ¿no, chicos? 300 entre 2 es igual a 150. Bien. A ver. Uy, desde aquí ya me está mandando la respuesta. Gabriela Ramos. Muy bien. Una alumna de Santa María. Christopher Angeli. ¿Ya me está dando la respuesta? Angeli. Bien, chicos. Felicito la participación de cada uno de ustedes. Que van a tener puntos adicionales. Pedro Moisés, la respuesta sería 300. Cuando dividimos entre 2, me sale 150. Ahí está. Mira. Puedes ver ahí en la diapositiva que estoy presentándoles. ¿Correcto? Ya está. No se preocupen si se han equivocado. Porque hay chicos que me han mandado su respuesta y se han confundido. No los he mencionado. Ya para la próxima ya va a salir, chicos. Pregunten, tomen atención. Para que podamos ir familiarizándonos con los ejercicios. Preguntas, chicos. Preguntas, chicos. Preguntas, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Vamos a ver, ¿qué nos espera el siguiente ejercicio? A ver, un alumnito me dice, Miss, ¿el repaso se va a copiar? Entonces, si dice que el repaso se va a copiar, le voy a volver a repetir. Chicos, ¿se van a copiar los ejercicios del día de hoy en el cuaderno? Sí, sí, sí. Tienen que copiar en su cuaderno. Chicos. Si no te alcanza el tiempo durante la clase, puedes copiarlo posteriormente. Porque lo voy a subir a la plataforma este video. Muy bien. Primero lo vamos a subir a YouTube. Y luego a la plataforma. Chicos. Muy bien. ¿Sí? Un alumno me dice, Miss, si entendí su clase, está entendible. Qué bueno, alumnito. Me alegra saberlo. Ahora vamos por aquí. Ahora vamos con este ejercicio. ¿Qué dice este ejercicio, chicos? Dice. Calcula QC si AP es 1 y PQ es 3. Ya, ya. A ver, a ver. Vamos a analizar por aquí. AB es un segmento. Y FP es otro segmento. ¿Cómo son estos segmentos, chicos? Una pregunta. ¿Cómo son? ¿Cómo se le llama a aquellos segmentos que forman el mismo ángulo? Se le llama. A ver, a ver. Por aquí vamos a dar la oportunidad a los chicos. Bien. Bien. Ahí varios me han contestado. Muy bien, Gonzalo Camayo Laureano. Muy bien, alumna Santa María. Se le dice segmentos paralelos. Se le dice segmentos paralelos. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces. Ah, de acuerdo, William. De acuerdo. Toma mucha atención en la clase. Ahí está. Paralelos. ¿Por qué paralelos? Porque forman el mismo ángulo. Y el segmento que son paralelos quiere decir que, mira. ¿Qué ángulo forma? 90. ¿Qué ángulo forma? 90. Si tú utilizas a este segmento como referencia, puedes darte cuenta que este segmento AB forma 90 grados. Y este segmento PF forma 90 grados con el segmento de color amarillo. Entonces, podemos ver que AB es paralelo a PF. ¿Cierto? Muy bien. Son paralelas. Correcto, chicos. Y cuando son paralelas, ¿qué teorema se puede aplicar? ¿Quién se recuerda por aquí? ¿Ven? Cuando hablamos de paralelos, nos recordamos del teorema de Tales. El teorema de Tales. El teorema de Tales me dice, cuando hay paralelos, aplica Tales. Hay un teorema que se llama el teorema de Tales. Entonces, podemos aplicar el teorema de Tales, ¿no? ¿Qué cosa? Por aquí. Teorema de Tales. Vamos a escribir de color amarillito que se ve mejor, ¿no es cierto? AP es igual a 1, PQ es igual a 3. Vamos a completar los datos, chicos. Yo muy emocionada, ya quiero empezar a desarrollar. Pero tú sabes muy bien que lo primero que se realiza es completar los datos, ¿no es cierto? Primero se realiza completar los datos. AP1 y PQ es... Estoy emocionada, yo estoy poniendo teorema de Tales. Pero ya sabes tú muy bien que primero tienes que completar tus datos. Ahí está. Esto mide 3, esto mide 1. Ahí está. Entonces, ahí está. Teorema de Tales. ¿Qué dice aquí? Para aplicar el teorema de Tales, jovencito, ¿te recuerdas el teorema de Tales? Te dice, cuando son paralelas. Mira, por favor. Mira, por favor, la pantalla aquí. Cuando son paralelas, te dice, Este segmento entre este segmento es igual a este entre este. ¿Te recuerdas? Me acuerdo que habían paralelas así. Yo te decía así. Este segmento entre este segmento es igual a este entre este. Una igualdad de divisiones. ¿Te recuerdas? Claro, muy bien, Christopher. Entonces, cuando son paralelas, podemos decir la igualdad de divisiones. Vamos a borrar ahí. Voy a borrar con el borradorcito. Bien, chicos. Ahí está. Entonces, ¿puedo aplicar eso? Sí. Pero me va a faltar, no sé cuánto vale este segmento. Y no sé cuánto vale este segmento. Ah, ¿verdad, mis? No sabemos cuánto vale. Entonces, vamos a completarle con variables. ¿Qué es una variable? Una letra. A. Por acá vamos a llamarle B. ¿Está? Entonces, vamos a colocarlo. Esto mide A. Y esto mide B. ¿Correcto, chicos? Bien. Pero me falta saber un valor por aquí. Es más, me dice, calcula QC. Uy, esto me piden, chicos. Vamos a llamarle X, ¿ya? Es, pero, porque muchas variables. En los ejercicios, recuerda que a veces es necesario complicar con variables para poder variar el resultado, ¿ya? Entonces, esa es otra técnica de repente que te está faltando. Completa nada más con variables e intenta usar alguna forma. A ver, a ver. Usando el teorema de Tales, vamos a decir que B entre A, A entre B es igual, chicos. Pero tienes que trabajarlo en el mismo sentido. A entre B es igual a 1. ¿Entre? ¿Entre quién? A ver, ¿quién se da cuenta? 1 entre... Se da cuenta. A entre 1. ¿Cierto? Aquí vamos a ponerlo de color azulito. Mira, A entre 1. B será entre todo este segmento de acá, de acá, hasta acá. Entonces, ahí dirás. 3 más X. Muy bien. 3 más X. Ahí está. Ya sabes por qué es 3 más X, ¿ah? ¿Qué mide dónde? Te acabo de hacer una flechita para que puedas darte cuenta. Es todo esto de acá. Muy bien. Ese es el teorema de Tales. ¿Sí? Ahora, quiero que analices... Ahora quiero que analices... Ya has visto ese... Esos segmentos paralelos. Ahora quiero que veas estos segmentos de acá. Mira esto. ¿Cómo son? ¿Cómo son, chicos? A ver, vamos a ver las respuestas. ¿Cómo son esos segmentos? Ustedes pueden, ¿ah? Yo confío en ustedes, chicos. Son segmentos paralelos también. Sí, sí. Ahí. Paralelos, ¿ah? Muy bien. ¿Por qué son paralelos? Porque, repito, lo mismo que hace un momento. Mira. Aquí forma un ángulo de 90 grados y un ángulo de 90 grados. Por un ángulo de 90 grados con el segmento de color amarillo. Vamos a poner el color amarillo para que tú lo puedas ver. Mira. Un poquito delgadito, pero ahí está. El segmento de color amarillo. Estoy dibujando. Mira. Este segmento de color amarillo forma 90 grados con este primero. Y ese mismo segmento forma 90 grados con este. Por lo tanto, sí son paralelas. ¿También puedes aplicar tales? Claro. Porque tales te dice, por favor, si son paralelas, puedes aplicar tales. ¿Cierto? Otra vez tales. Primera vez aplicamos tales, otra vez vamos a aplicar por acá. A ver. Ahora diremos. Ahora diremos. Mira, por favor, por acá no te distraigas. Mira. A entre 3 es igual a B entre X. ¿Cierto? Entonces vamos a aplicar otra vez. Por aquí. A. Ok, está bien. A. O si no, A entre B es igual a 3. Sale lo mismo, ¿eh, chicos? A entre B. A es AB. 1, 3 es A. Vamos a colocar nuestro cuadrito famoso que hicimos por aquí. El cuadrito está muy abajo. Ahí está. Entonces de esa forma. ¿No es cierto? Muy bien. Excelente. Ahí tenemos estos dos. Hemos aplicado aquí el teorema de Tales y aquí hemos aplicado el teorema de Tales. Dos veces mis, sí, el mismo teorema. Ahora, analiza, por favor, a los números de esa igualdad. A ver, mis, acá yo veo A, acá yo veo B, acá yo veo 1, veo 3 más X, veo A, veo B. Mis, A entre B es igual a 1 entre 3 más X. Mis, A entre B, los dos son A entre B. Si estos dos son iguales, quiere decir que estos dos también son iguales. Repito, A entre B es igual a A entre B. Si son iguales, quiere decir que estos dos también son iguales. Entonces, vamos a la conclusión por aquí nada más. Vamos a colocar 1 entre 3 más X es igual a 3 entre X. Mis, pero ¿por qué? Mira, recuerda que son iguales. Si ahí te dice que son iguales, quiere decir que los otros dos también son iguales. Por eso llegamos a la conclusión que esta igualdad se cumple. Llegamos a la conclusión que esta igualdad se cumple. Bien. A ver, el X que está dividiendo va a pasar a multiplicar. 1 por X, X es igual a 3 más X, va a multiplicar. Va a ser multiplicado por 3. Queda más o menos así, ¿cierto? Claro. Ahora, por la propiedad distributiva tú puedes decir 3 multiplica a 3 y luego 3 multiplica a X, ¿cierto? Propiedad distributiva chicos, X es igual a 3 por 3, 9. Más 3 por X, 3X. ¿Está? ¿Qué más podemos decir ahí? A ver, a ver, a ver. ¿Qué más? A ver chicos, 3 más X. Hay algo por ahí que está faltando. Por ahí me están preguntando algo, me dicen. 4,5, ¿no es cierto? 2X es igual a 4,5. 2X es igual a 9. Por lo tanto, X es igual a 4,5. ¿Está? Muy bien. A ver, a ver. Muy bien, amigos. ¿Preguntas por ahí? Preguntas, Angelí. La luna de Santa María. Muy bien. Muy bien, queridos estudiantes. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Vamos a pasar al siguiente ejercicio. ¿Es todo claro, mis? ¿Correcto? A ver, ¿qué dice en esta parte? Dice. Calcula X. Si MN es paralelo a C. Dice que esto de aquí es paralelo a este segmento de aquí. Si son paralelas, ¿qué se puede aplicar, chicos? Tales, claro. Pero también podemos aplicar semejanza. Lo que yo recomiendo, si son paralelas, quiere decir que forman el mismo ángulo. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que se completa. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, a ver, por aquí. Por acá también formarán el mismo ángulo. Porque hay MN es paralelo a C. Si esto es B, yo también tendré que ser B. A ver, a ver, a ver. ¿Qué más? A ver, este ángulo puedes llamarles, ¿eh? Solamente para identificar los ángulos. A ver, a ver. Habían criterios de semejanza. Según el primer criterio de semejanza me dice, basta que tenga dos ángulos iguales para encontrar semejanza. Basta que tenga dos ángulos iguales para encontrar semejanza. Vamos a ver por aquí. A ver, este triángulo pequeño es semejante al triángulo grande. Entonces, podemos ver ahí que si el ángulo pequeño tiene, el triángulo pequeño, quiero decir, tiene ángulo A, ángulo B y ángulo C. Ahora mire el triángulo grandote, por favor. El triángulo grandote dice, mire, ángulo A, ángulo B y ángulo C. También tiene los tres mismos ángulos. Entonces, sí son semejantes. Si son semejantes, puedes hacer la igualdad de divisiones. Igualdad de divisiones. En el triángulo pequeño, a A le pone dos. Vamos a ver. Gracias al primer criterio. Voy a creer por aquí. De semejanza. Gracias al primer criterio de semejanza, podemos decir que sí se cumple que son semejantes. Al ángulo A se le pone doce. Ahora, al triángulo grandote, A se le pone todo este segmento. De aquí hasta aquí. Y eso mide 48. Igual, ahora, a ver, a ver, aquí me conviene usar el ángulo C. ¿Cierto? ¿Cuál es por ahí? Al ángulo C. Un color verdecito. No, otro color mejor. Amarillo, ahí está. Al ángulo C se le pone cinco. En el triángulo pequeño. Y en el triángulo grande se le pone X. Entonces, será cinco entre X. Ahí está, chicos. Entonces, ¿cómo se realizaría eso? Simplemente desarrollamos esa igualdad de divisiones. Muy bien, por ahí están mandando su desarrollo. El X que está multiplicando pasa a... El X que está dividiendo pasa a multiplicar. El 48 que está dividiendo también pasa a multiplicar. Entonces, ahí... ¿Cómo sería, chicos? Puedes multiplicar 48 por 5 y luego dividir entre 12 para hallar el valor. Pero yo te recomiendo que lo dejes así nada más. Como está multiplicando y al final divide, sería lo mejor que realices una simplificación. Y podemos simplificar, ¿no? 12 a va 1. 12 a va... ¿Cuánto es? 12 por 4 es 48. 12 a 1. Ya saco 12 a, me queda 4. Entonces, me queda X es igual a... ¿Cuánto queda eso, chicos? Ah, ¿por qué 48? Me preguntan por ahí. A ver. En el triángulo pequeño, al ángulo A se le pone 12. Pero en el triángulo grandote, imagínate el triángulo grandote, sería 12 más 36. Y cuando sumas 12 más 36, te da como resultado 48. ¿Está bien, Pedro? Pero Moisés ahí me preguntó. Muy bien, Christopher Tucto. Muy bien, Christopher de la Cruz. Muy bien, un alumno de Santa María. Chicos, ¿está ahí preguntas? Pasamos al siguiente ejercicio, queridos estudiantes. Ya está. Vamos a ver en el siguiente ejercicio. ¿Qué es este ejercicio? Indica criterios de semejanza. Recosteníamos tres criterios de semejanza. ¿En qué criterios estaríamos? Primero tienes que analizar los lados. A ver, a ver. Tiene 8 y tiene 10. Tiene 4 y tiene 5. Ya. Entonces, había un criterio, ¿no es cierto? Y tenías que verificar por cuánto está multiplicado. 4, ¿por cuánto está multiplicado? Por 2 da 8, ¿no es cierto? 5 por 2, ¿da? 10. Sí, me dice. Entonces, ¿cuánto era la constante? La constante es 2, ¿no es cierto? Entonces, tú sabes que la constante es 2. Entonces, vamos a ver qué criterio es, chicos. Hasta ahí tengo dos lados proporcionales. Cuando tienes dos lados proporcionales, tú puedes decir que hay una constante. Sí, ¿no? Aquí decimos que sí hay dos lados proporcionales porque sí está la constante. Y tenemos un ángulo en común. Eso era el segundo criterio. Vamos a escribirlo con mayúscula. Segundo criterio. Segundo criterio. Vamos a subrayarlo de color amarillo. En el segundo criterio, estábamos estudiando. ¿Qué me decía el segundo criterio? Vamos a ponerlo de color amarillito. Ahí está. Me decían. A ver. Dos lados proporcionales. ¿Qué más me decían? Escribí bonito porque. Proporcionales. Me pedían un ángulo. Un mismo ángulo, ¿no es cierto? Se pedía un mismo ángulo. Y ese ángulo tenía que estar entre los lados. Pro. Por si no. ¿Está? Muy bien. Entonces vamos a poner por aquí. Aquí tenemos la primera condición. Y por aquí está la segunda condición. Esas eran las dos condiciones para verificar el segundo criterio. A ver. ¿Tienen dos lados proporcionales, sí o no? Sí. Acabamos de demostrar que sí son proporcionales dos lados. Donde la constante es 2. ¿No es cierto? Muy bien. Sí tienen dos lados proporcionales. Ahora yo te pregunto. ¿Tiene un mismo ángulo entre los lados proporcionales? Entonces, revisa, revisa. A ver, mis, voy a ver aquí. Mide 30. Y aquí mide 30. Ah, sí, mis. También cumple. También cumple el segundo criterio. Entonces, ¿qué criterio estamos usando? El segundo criterio. ¿Ya? Donde K es 2. Correcto. Entonces, sí cumple. Muy bien. Pedro Monsés. Cristófar de la Cruz. Preguntas, alumnos. Aquí solamente te decía qué criterio de semejanza se está usando. Y aquí lo que estamos usando es el segundo criterio de semejanza. Segundo criterio de semejanza. Listo. Tienes que colocar K igual a 2 y colocar sus condiciones. Bien, chicos. Ahora sí. ¿Hasta hay preguntas? Bien. No hay preguntas, dicen. Ya, chicos. Vamos a pasar a la siguiente parte. A ver, vamos a verlos aquí, chicos. Esto. A ver, ¿qué dice? Indica el criterio de semejanza. A ver, ¿qué criterio será alumnos? Aquí tenemos 8. Tenemos 10. Tenemos 34. 5, 4, 17. A ver, ¿quién me dice? Vamos a ver quién es aún. ¿Quién ha estudiado? Cristófar Tuctor. Recuerda que el segundo criterio te pide solamente dos lados proporcionales y un ángulo en común. Eso te pide el segundo criterio. Angelico Norama. Recuerda que el primer criterio solamente te pide dos ángulos iguales. Nada más, dos ángulos iguales. Aquí no tenemos ni un ángulo, aquí solo tenemos los lados. A ver, esto es el tercer criterio, chicos. Esto es el tercer criterio. Lo voy a escribir aquí para que se puedan recordar. Vamos a recordarlo. Tercer criterio. Vamos a subrayarlo de color amarillo. Y vamos a escribir cuatro. De color amarillo para que se pueda recordar. ¿Qué te pide? Simplemente te pide tres lados proporcionales. Esos tres lados son proporcionales, ¿sí o no? ¿Cuánto vale K? ¿Cuánto vale K? Muy bien, una luna de Santa María. ¿K vale dos? Pero eso tiene que cumplir con todos. Verifica, mira. Cinco. ¿Por dos? Diez. Ah, ¿verdad, mis? Cuatro. ¿Por dos? Ocho. Ah, ¿verdad, mis? Diecisiete. ¿Por dos? Treinta y cuatro. Ah, ¿verdad, mis? Entonces, K es... Dos. ¿No? Eso, vamos a ponerlo por aquí. Donde K es dos. Nada más. El tercer criterio te pide los tres lados proporcionales. Donde la constante tiene que ser la misma. En este caso, K es dos. Para los tres lados. ¿Qué criterio estamos usando? El tercer criterio. ¿K, mí? Solamente te pide tres lados proporcionales. Sí, solamente eso. Solamente eso. ¿Ya? Muy bien. ¿Preguntas, alumnos? Muy bien. Entonces, ya vamos a despedirnos con el siguiente ejercicio. A ver, a ver, a ver. Vamos a despedirnos con este ejercicio. Lo hice por aquí. Calcula X. A ver, ¿qué criterio? Gracias. ¿A qué criterio podemos verificar que hay semejanza? Una vez que tú, con la ayuda de algún criterio, puedes verificar que hay semejanza, ya aplicas la igualdad de divisiones. Muy bien, Gonzalo Camayo, aquí es con el primer criterio. Porque el primer criterio te decía, basta que tenga dos ángulos iguales. Y aquí puedes ver alfa, beta. Alfa, beta. Entonces, es el primer criterio. Entonces, vamos a colocar por aquí. Primer criterio. El color verdecito para que ustedes lo puedan ver, que quede bonito, chicos. Para ustedes tiene que quedar muy bonito. Primer criterio. Ya, en el primer criterio, ¿qué me dice? Si cumple el primer criterio, simplemente me dice, por favor, si tiene dos ángulos iguales, si ambos triángulos presentan dos ángulos iguales, quiere decir que sí hay semejanza. Ahí está. Ya hemos usado el primer criterio. Gracias a ese primer criterio, podemos aplicar la igualdad de divisiones. A ver, a ver, a ver. Si alfa se le pone 16, alfa se le pone 4. Ahora vamos a poner por acá, chicos. 16 entre... En orden. Primero hemos usado el primer triángulo. Si a beta se le pone 12, a beta se le pone X. Vamos a poner 12 entre X. En orden. Eso tienes que colocarlo en orden. Si primero has escrito 16 entre 4, primero has usado este triángulo. En la otra parte, también primero usas 12 entre X. Ahí. Al desarrollar esa igualdad de divisiones, me queda 16X, que es igual a 4 por 12. Si quieres, multiplícalo y pásalo a dividir. Pero yo te recomiendo que lo dejes igual, para que en la parte final puedas simplificar. Te recomiendo que lo dejes así igualito. Miren, yo lo estoy dejando igual. ¿Ves? Lo que pasa es que en la parte final vamos a hacer una simplificación. A ver, a ver. Cuarta 1, cuarta de 16, cuarta. Esto clico por aquí. Cuarta 1, cuarta de 16. ¿Qué más podemos apagar? Ah, 12 ABA tiene... 12 tiene cuarta. Cuarta 1, cuarta de 12 es... 3. 1 aquí queda... Queda... Por lo tanto, ahí la respuesta, además, por lo tanto, sí, respuesta es igual a 3. 3, ¿no es cierto? Está. Vamos a ver. Muy bien, un alumno de Santa María. Angelí, muy bien, Christopher, Sebastián. Simplificamos, ¿se puede simplificar? Por supuesto, Christopher Tucto. Muy bien, Jesús Aarón. Quispe. Bien, chicos, hasta ahí nos vamos a quedar con los ejercicios. Asimismo, chicos, quiero felicitar, quiero felicitar a los alumnos más participativos del día de hoy. Quiero felicitar al alumno, Gonzalo Camayo Laureano. Quiero felicitar al alumno, Angelí Conorama Pévez. Al alumno, Christopher de la Cruz. Quiero felicitar al alumno, Christopher Tucto. Al alumno, Sebastián Reynoso. Ya, quiero felicitar al alumno, Pedro Moisés Velarde. Ahí está. También estaba, bueno, también último participó el alumno, Jesús Aarón. También, bien ahí. Pero, a ver, a la alumna, Gabriela Ramos. Al alumno, Ángelo Mijares, que también de poco a poco estaba participando también. entra en la lista. Muy bien. Bien, chicos. Entonces, ellos son los chicos que el día de hoy van a tener más puntos y son los primeros alumnos del día de hoy. ¿Ya? Ah, ya, bueno, en la próxima tratas de participar más para que te ganes los puntos. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, ellos son los chicos del día de hoy, los ganadores del día de hoy. Sandra participó poco también, ahí está en la lista. Ajá. Pero, tienes que mejorar en la participación. Pregunta, aunque sea con errores, como el alumno Pedro, que a veces, a veces pregunta y dice, mis, esta parte no comprendí y se repite, no hay problema. ¿Ya? bien, bien, cuídense ahora sí. Me ha encantado tener la clase el día de hoy con ustedes. Nos vemos en la siguiente semana de exámenes. Por favor, copiar los ejercicios en su cuaderno, ¿sí? Va a estar en la plataforma a partir de las 2 de la tarde. chau, chicos. Nos vemos. ¿Hasta ahí hay preguntas, alumnitos? Bien, a ver, quiero recordarles esto, más que todo, los que tienen dudas, se quedan unos minutos más, no hay problema. Quiero recordarles que estos son los temas los cuales ustedes tienen que estar al día, todo agosto. ¿Ya? Cuando haya revisión de cuadernos, tienen que estar al día estos cursos, los temas, ¿ya? del mes de agosto. Yo voy a estar revisando un avance, y van a ganarse. Isaac Gaspar me pregunta, Miss, ¿lo que hizo se copia? Sí. Repito, por tercera vez, chicos. Lo que hemos realizado el día de hoy, sí van a copiar. ¿Ya? Muy bien, chicos, ahí está. Esto tienen que repasar que es de la plataforma para su examen. Bien, alumnos, ahora sí, nos vemos la siguiente.